Algo presiento Porque me dices que me quieres Y no siento Porque me alejas de tu lado No lo entiendo No te detienes Te me desbocas con tus celos Y me quieres Quiero marcharme Pero me envuelves en tu lecho Y me detienes ¿Qué juego es este? Pues te arrepientes Al sentir que me has herido Vas y me alcanzas Y me pides que regrese A disfrutar Con más pasión Lo prohibido Ya no me ofendes Y te doy besos De los pies Hasta la frente Se escuchan gritos de pasión Como de un demente Llorando dices Que te perdonen Porque ya me has comprendido Pero que explique Con quien viví Lo que esta vez Me has aprendido ¿Qué juego es este? Pues te arrepientes Al sentir que te arrepientes Al sentir que me has herido Que te arrepientes Al sentir que me has herido Va si me alcanzas Y me pides que regrese A disfrutar Con más pasión Lo prohibido 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 Gracias por ver el video.